1, 2, 3 ¿Veis? Y ahora vamos a por este Mira, vamos a hacer esta Esta misión en un momento y ya está, no pasa nada No sé por qué quito Un plan de paro ¿Puedo parar la grabación? No pasa nada, mira Hacemos la magia de acción, 3, 2 y... ¡ACCIÓN! ¿Veis? Ah, ahí flipado Puerto deportivo Aquí hay un coche Vamos Vamos Vuelvo a tener la mira despierta Vamos, coño Y aquí perro Pero son tres gamos O lo que sea Aquí Vale Uh, el coche Si cuando digo que me distraigo con facilidad A ver que tenía Yo que sé Si hubieran sido 25 También me los hubiera cargado Vale El gato nos sigue No os preocupéis Este juego Este juego O sea Es prácticamente Prácticamente Strike Por todos lados Pues tu farlopa Me voy a ir a la camioneta El cuadro es más rápido Pero es que en la camioneta Al menos tenemos música El ángel me dice Cuando suene la música Quitala No No vamos a cobrar nada Igualmente Así que ¡Hijo de puta! El gato Cabrón Tía para arriba Venga Vale, bonita Si no hubiera atropellado al gato Nos hubiéramos ido Si encontramos una barricada Ten cuidado Sí, como las últimas Que hemos encontrado Nos paramos Le reventamos la cara a todos Y Le reventamos la cara a todos Y ya está Pero bueno A ver qué pedazo de pulco Ah Es un puente Bueno, un puente Para quien lo necesite Porque claro Pues vamos Necesitamos el puente Necesitamos los puentes No hay otra manera El coche Tiene paracaídas Porque he visto la opción De paracaídas Lo mismo se levanta en plan En un paracaídas A los James Bond Y nos ponemos a repartir ¿Qué cosa el gato? ¿Qué cosa el gato? Los santitos me comen los huevos ya Oh, una camioneta Una avioneta Que había civiles Que había civiles Mira Pobrecito, eh Pero nos hemos cargado a dos Dos por dos Las gallinas que entran Por las que salen No me interesa Eso Madre mía Aquí puedes comprar Y personalizar Las vacaciones Y dentro de aviones No me interesa Podrías Tú te podrías ir No te preocupes Sí, sí, sí Si es que No lo voy a hacer subir Porque se va a morir O sea Porque se va a subir Y luego voy a reventar La peneta O puede que no Que no había visto las Las antenas Pensaba que estaba liberado Cabrón Sube que puedes Sube que puedes Se los van a cargar A esos pobres de gracia Mala suerte Ahora ejercicio de muerte ¿Veis? Tengo que ser unos cuantos ¿No? Uno, dos, tres ¡Dios! ¡Veis! ¡Veis! han aparecido más ahí. ¿Vale? 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 Uhhh, ahí está el gordo. Que quedan mil pavos. Solo queda uno. Solo queda uno. ¿Vale? 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 ¡Hala! ¡Pomad! Mil papeles, hombre No me ha visto, no me ha disparado Ni contacto ni hostia, he hecho contacto, contacto No me ha visto, que nos mientan Es ilegal No sé ¿Qué quieres que te diga? Pero cortar un mástil Le puedes cambiar la bandera y ya te va por el culo ¿Y mi agüita? ¿No tengo agua? ¿No tengo agua? Toma, mil papeles ¡Gracias, tete! Pero es capaz de declararles la guerra a los edenistas ella sola Es justo el tipo de persona que necesitamos Comercial Mira 180, 300 Ciervo, antílope Joder Pues sí que se vende bien la mierda esta, ¿no? 6, 5, 5, 4, 7 ¡Gracias, tete! ¡Wop! Esperaos Había un punto de talento que era esta Lleva más flecha Y ahora uno más Haces menos ruido el caminar, corre y a trizar No me interesa No me interesa, no me interesa, no me interesa Pues quizá esta sí 7, 8 y 9 Bueno, pues ya sabemos a por las que vamos a ir Es una misión de la historia Deberíamos Deberíamos hacerla Me encanta tu coma Aquí van a bautizar una escuela con tu nombre o algo así Comparto normas para mi helicóptero y para mis hombres Su palanca solo la toco yo Parece la veneno Ya está recuperado Joder, macho Los cabezas de chorlito de la secta se han llevado a mi Tulip El helicóptero más rápido que hay en todo Montana Y esos soplapollas van de culo si creen que voy a dejar que se lo queden Ese pequeño es mío Lo dijo el juez en el divorcio El picha floja que se lo llevó lo pintó con esa pintura horrible color mayonesa que usan los santitos en todo La única forma de localizarlo es identificando al piloto No te costará hacerlo El resto de helicópteros de la zona están pilotados por mujeres Solíamos volar juntas los fines de semana Pero la amistad se fue al garete cuando se unieron a los edenistas O sea que los mato No me preocuparé mucho si alguna se lleva un tiro accidental en su cara de rata ¿Cómo lo ves cielo? Si me ayudas Tulip y yo apareceremos donde y cuando nos necesites Eso me parece de verlas compañera Me voy a acercar un poquito al micro si no te importa No me disparas tampoco ¿Y qué tenemos que hacer? Vea la torre de vigilancia, vea la atalaya, vea la cabaña ¿Puedo ir con esto? Pues me va con esto Salta el vehículo, salta el coche No, no nos podemos ir con esto Pero con este coche sí Ese es más cercano, ¿no? Sí Perdona Por si acaso hay algún buitre o algún ronacojo por ahí Lo que no sé es si son en helicópteros O sea, a ver si son pilotos Supongo que tendrán un helicóptero cerca Así me puede venir de puta madre No, 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 no Si hay una mujer a los mandos Friela y sigue buscando a mi tulip ¿Nos vamos? Nah ¿Qué os he dicho? Nos vamos en helicóptero Hay que arreglarlo todo A ver el ala Ah, pues sí que se prende fuego, sí No, pero nos carices al lado del fuego Coño Que bonito, eh Vale, gatito Este vale correr Nos vamos Que la hemos liado Mentira Ay, mira Si esto va a tope Rápido ¿No? Ahora me encuentro todo esto Voy a pillar la La de La de La Carmina La de Jerry ¿Se llamaba? Larry No, joder El que siempre me cojo yo El de los aviones El que me gustaba el personaje Fíjate si me gusta Que no me acuerdo ni el nombre Porque tiene bomba Tiene amateralladora Así que en un momento Voy a aparcar ahí arriba A ver si puedo No No, no, no. ¿Le voy a poder dar un golpe desde aquí? No. Pero desde aquí quizá pueda. No, no, no. Ya está, ¿no? Vamos a la saquea. Me molaría que se murieran de un golpe los tíos estos. No puedo abrir. Sí, hombre. Un pelotón de la asistencia subió para montar un campamento en lo alto del rico Raptor. Pero hace bastante que no reciba noticias de ellos. Espero que estén bien en la subida. Es peligrosa. Vale. No me interesa. No voy a ir. Están muertos. Para nosotros. Si están vivos, bien por ellos. Está muerto, ¿no? No vamos en el helicóptero. En el seno que está tocado. En este. Veintitrés minutazos. Veintitrés minutazos y vamos a final de misión. No está mal. Ya veremos a ver cuánto tardamos. ¿Me cago en la punta que nos cabe la silla? A ver, ya está. ¿Eh? ¿Qué es para allá? ¿Aquello de allá? ¿Eso blanco que parece por allí? ¿Qué es para allá? Claro, es que vosotros si me pongo a mirar la mantellita tengo que hacer así. ¿Aquello de allá? ¿Eso de ahí blanco de ahí? ¿Qué es? ¿Un búnker? Ah, el búnker de Faith. ¿No podemos hacer más? ¿Hay que ir poquito a poco? ¡Hijos de puta! Hasta ahí se ha tocado por el culo. Yo no digo nada, ¿eh? He visto ahí eso. No sé lo que es. En todo el ojo. ¿Qué cabrones? Oye, ¿dónde está el otro? ¿Aló? Aló, yugo. No lo puedo coger. Eh. ¿Ya sabemos dónde lleva los ángeles muertos? Que escucho el traqueteo De las patas Ay, se me está yendo el directo Por un momento he visto un ¿Veis? Se me está yendo ¿No se va o si se va? Cambia de color constantemente No sé si está yendo Ay, tenemos pasta Deberíamos haberle puesto El silenciador a esta Y el cargador extendido Algo si era Dinamita Me parece bien Joder, me está pidiendo mucho Podemos acercarnos Todo lo que podamos Y mirar a ver De cargarnos lo Eh, de lejos De lejos, como no No puedes No puedes Toto 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 Tienes 17 papos Nah 27 Pues nos vamos Y tiene de todo esto ¿No? Nos va como muy follado esto El árbol El árbol El árbol El árbol Cielo En cuanto acabes con todo Trae de vuelta a mi tulip Ah, y si mientras tanto Ves algo que no te gusta Tú coge las armas montadas Del tulip Y ponte a disparar Esa preciosidad R1 ¿Dónde estás metido? Vamonos Vamonos Que vienen los Los malos Que las bengalas No sé para qué servirán Pero oye Pero la matralleta Mala un huevo Vamonos Que no llegamos Ahí abajo O sea, estoy debajo de ello Joder macho Que está en la estratosfera Nada, por favor No, pero No, broma El liconcio Esto no va a venir De puta madre Pues acaso hay alguno Voy disparando Porque no tengo nada Lo que disparar Zabuza Zabuza ¿De qué me suena la Zabuza? Naruto puede ser 12 TLV 12 TV Buenas tardes O buenos días O buenas noches Depende de donde estés Vamos, va Vamos, va Retiro lo dicho No es rápido Los reviento a todos No te preocupes No me acuerdo tu nombre Pero los reviento a todos Voy a bajar Y voy a reventar A hostias Si hace falta Un segundito No puedo leer el chat Buenas tardes Cuidado Del puma ¿Hay alguien más? Hijo puta Ya está, ¿no? Pues acaso Buenas tardes Estimado ¿Cómo está el juego? ¿Tiene el Far Cry New Dawn? Efectivamente Lo tengo Pero Me voy a pasar Primero este O sea Este ya me lo pasé En su momento Cuando salió Y me compré El Far Cry New Dawn Y dije Ya lo jugaré Me lo compré De salida Y no lo juego Hasta la salió Un pareado, ¿no? Un mundo apuyo Para que reviento Bien Bien Llámame La visto Como tiene Roto Esto Que no me puedo llevar El helicotero Si te gusta el puto El helicotero Está ahí, ¿quién? Esta señora En serio Bueno Vamos a ir ya A la zona Misión secundaria Podemos empezar Por ahí Laboratorio móvil Vamos a un laboratorio Quiero un coche ¿Quién me deja un coche? Primero Vamos a mejorar El El Esto Mirilla No Silenciador Sí Toma Te lo da Perfecto Ahora son seis En vez de cuatro ¿No? Tienes que ayudarme ¿Te puedes creer La que están armando? Hay gozo En todas partes No creo Esparciendo Esa mierda Tóxica Por todos lados Si esa mierda Llega al río Pasará a ser Agua envenenada ¿Ves esos depósitos Verdes? Están llenos De gozo Y los santitos Los envían A algún sitio Importante Debemos averiguar A dónde Y destruirlos Mi asesor Me recomienda Abordar los problemas Poquito a poco Eso no mola Explota No explota Tanto Como yo quería Pensaba Que iba a hacer Una mega explosión Ahí Bien Los haremos Los haremos Pa' dónde ¿Me va a dejar El helicóptero Señora? No me deja El helicóptero Como en tu puta madre Helicópteros Venga ya Estás diciendo Que no me vas a dejar Espera 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 Pare Si Dale al coche Que me voy a llevar Gracias Canción es esta Me suena bastante Ese es el problemático Ese es el problemático Cállase Señora Por favor Y la cabeza También Pero bueno ¡El Puma! Necesito Su coche ¿No sabes el coche? Te quito el coche En marcha Cielo Podría haber peleado mejor Tienen por culo A guerreros ecológicos Y su puta madre Hombre No tengo ganas de ver Lo que es El laboratorio inmóvil Ese Fan Pero bueno ¿Qué pasa con vosotros? ¿Queréis que me baje? Pues me bajo ¿Ya? Está para allá No, tú recarga No te preocupes Vale Vámonos Chapejado Pongámonos ¡Eh! Un momento Ya está Me gusta ese coche La primera enmienda Es la de las armas ¿No? ¡Azorra! ¡Pero bueno! Necesito tu ayuda ¡Coño! ¡Pero uno! ¡Pero uno! ¡Oh tu puta madre! ¡El gato! ¡Oh! Sí, sí Tú no tardas mucho ¿Cómo explicarás tú? ¡Pensé que no lo contaba! ¡Muchas gracias! Por cierto Me llamo Sara Sara Connor Dirigió un equipo De conservacionistas Para estudiar a los lobos Del parque Pero bueno Vamos con esas cosas Son lobos Pero nunca había visto Nada parecido La secta Los llama jueces Son más grandes Fuertes Y resistentes Que cualquier otra especie La secta Intentó obligar A mi equipo A que los ayudáramos Cuando nos negamos Nos azuzaron A esos bichos Y Lai Y los milicianos Me salvaron Llevo desde entonces Intentando devolverles El pavor Tengo una teoría Sobre cómo usar La fórmula De la secta Para localizar A estas criaturas Pero solo experimento Con cadáveres Necesito un juez vivo Sé que te pido mucho Pero estoy desesperada La secta Los adiestra En un viejo campamento Llamado Breakthrough Si me haces el favor Tal vez pueda darte algo Que te ayude A dar caza A esas cosas ¿El qué? Nos vemos en el campamento Cuando esté despejado Está obvio Puedo menos Que sea buen palo yo Misión secundaria No me interesa Misión secundaria Aquí hay algo El coche Aquí En marcha Cielo Tienes alimentos Pegados al culo Colegas Vaya Lo siento señora Si Chao Hasta luego Chihui Avisa cuando llegues Conseguirán que me manche Dejarle la camisa He caído Ayúdame Buenas tardes Joder Joder Ha perdido mi camioneta De campaña Nancy Bautizada así En honor a la mejor Primera dama Que haya visto Esta gran nación Si esos hippies Retrasados Enteran de que no soy Capaz de proteger Mi propiedad Puedo ir despidiéndome De ser senador Puesto que estás En mi propiedad Y no te he matado A pesar de estar En mi derecho Como americano De tener armas Me debes una Ayuda a esa idiota Recuperar la camioneta Para poder Dedicarme A la campaña Ah, me están Levantando A tonto A ver si no la cagas Oye, si me hago El líder de mi secta Tengo que rezarme A mí mismo Eres tonto ¡Levanta! Me miré así Que te reviento Que te reviento Tengo un personaje masculino ¿Verdad? No ¡Qué guapo! De las garrapatas Que campana Sus anchas Por mis cosas ¡Qué guapo! No me voy a pegar Una borreliosis O algo de eso ¡Venga! Ayúdame a recuperar La camioneta De mi padre Piremonos Antes de que mi viejo Nos pegue un tiro Estos días Hay un humor Pero bueno No puedo contratar a alguien Estoy yendo hasta el Puma Imagínate lo asco Que le das ¡Aló! Qué buena canción tú Que no quiero Gotetar a nadie ¿Eso qué es? Linero building suplis Luego iremos ahí No aguanto a este hombre ya Te das como un toque gracioso Pero es que no tienes Ni puta gracia Y tu coche es para Más de dos personas Me gusta tu coche No lo voy a quedar Resulta que no formigar Significa que no se puede follar Nada de alcohol Ni de desfase Ni de fiesta Y yo de eso paso Así que me pide Echando leches de allí Por desgracia Me olvidé de la camioneta De mi padre Desde entonces No hay quien lo aguante Tengo que recuperarla No te preocupes Tengo este hombro ¿Dónde? Paso dos Rezar para que alguien Resuelva mi problema Hecho Paso tres Mierda No me acuerdo Pero Me dan viniendo Sobre la marcha Joder Tú sí que sabes Escuchar Porque no te puedo responder Que es que si no vamos No me quedan balas Que tenga cuidado Con las armas de fuego Así todo el rato Pero cuando recuperemos La camioneta Que se quedaran los santitos Lo impresionaré Me va a querer un huevo Y mi madre Va a tener que intentar Quererme más que él Para poder estar a la altura Y al ver cuánto me quiere ella Mi padre va a tener que Quererme todavía más Y a partir de entonces Mis cumpleaños Y las navidades Van a ser que te cagas de buenos Joder Ponos imbécil Gracias a Dios No, que no me quedan balas A mí Como uno de esos santitos Se meta conmigo Pienso meterle un cohete Por todo lo que ve Ya sé cuál era el paso tres ¿Dónde vas? No dispares, eh En plan WENJA Es de Far Cry ¿Cómo se llamaba? Va Pero bueno The fuck I, Primal Un segundo, por favor A la próxima distancia Me cago en tu puta madre Eso desgraciado todo a ti Y el puma Te has cargado Te has cargado el puma Desgraciado Ah no, no, está ahí Acá ya Necesito munición Bueno Bueno Vamos ahora por el cuarto paso La camioneta está por ahí en el quinto pino Seguro que hay más santitos esperándonos El truco está en la tirolina Usemos la tirolina y ataquemos por sorpresa como putos ninjas Vamos la puta Y de repente Me hace mucha gracia Ahora los datos que venga por acá Cada vez me he hecho No sé, o sea Por eso quieres ir en bolas Vamos colega Ah, ¿pa' dónde? Ah, para nada Estoy hecho de hierro colega A prosigue Vamos Yo no sé ¿Dónde está tu puta camioneta? No te preocupes por mí Sigo aquí Ya Acá te meten Tiene un Tola boga Es por aquí Intuyo, ¿no? ¿Dónde está tu puta camioneta? Ya Ya Yo conozco Yo conozco Yo conozco Yo conozco ¡Pero! Mira en esa nevera A ver si hay algo para lanzarles Y ya que te pones Pásame una guerra Si queda alguna Por ahí vienen La verdad es que le pega bastante la música al personaje ¡Pero bueno! ¡Mentira! La camioneta ¡Ay! Tenemos que ir hasta allí, ¿no? Creo Soy el puto amo Estoy seguro De que me ha dejado pasar alguno Pero lo has hecho genial Mira, te voy a contar un secreto Voy a fundar mi puto Solo vamos a ser tú Mi primo Sarki Unas cuantas tías buenas Y yo Cuando abrí el segundo sello Oí al segundo ser viviente Que venía Decía A mí me salió el caballo Bermejo Y al que lo montaba Fue desvado Por poder Por hacer el tonto, señores Ya me lo dijo mi padre una vez Hijo mío Eres tonto ¡Joder! ¡Joder! ¡Tenemos problemas! ¡Mira en esa nevera! A ver si hay algo para lanzarles Y ya que te pones Pásame una birra Si queda alguna ¡Joder! ¡Con esta gente! ¡No se cansan! ¡No se cansan! No pasa nada No pasa nada Podemos con ellos No está el gotero No está el gotero No está claro Que una vez Se tiene que chocar ¿No? ¡Pero bueno! Mira, el gato ¡Jerquita! Mira el gato ¿Cómo ocurre? Vamos a estar todo el día Bebiendo birra Y lo pasaremos De puta madre Colegio Esto no se explique Pero eso pega Por lo menos Cinco zancas mías Que tampoco sé La velocidad Que puede pillar Un puma Pero judio Buenas tardes Buenas tardes Los cría Los cría y ellos se junta Que no me compares Con el gilipollas de tu hijo Ha salido a ti Mira tú por dónde Dios los cría Mierda Joder Hostia El tengo que dejar hablar Mira tú por dónde Dios los cría Y ellos se juntan Eres fuerte Eres un hombre Puedes hacerlo Te alegro de ver La de una pieza Agente Has cumplido tu palabra He estado pensando Mientras estabais fuera Todo esto De presentarse al senado Es demasiado Para mi solo Necesito un jefe De campaña Y tú Eres el tipo De persona Resolutiva Que necesito Para mi gabinete Tu primera tarea Será llevar a Junior Contigo Donde quiera que vayas Para que no tenga Dos misiones En una hora Toma Eh Eh Hay alguien por ahí Te finge ser soldado Mata a nuestros hermanos Y hermanas Y pone en peligro El proyecto Quiero que sepas Que has llamado Mi atención Cobarde Estoy haciendo otra misión Tienes dónde esconderte Porque tiene misiones Que es que si no Mira Quien está aquí Mi jefe de campaña No me gusta cómo suena eso De cazadores Jacob va a mandar A sus mejores hombres A por ti Andate con cuidado Agente Mira Quien está aquí Mi jefe de campaña Tengo otra tarea Para ti ¿Sabes qué es el Gerrymandering? Pues claro que no Somos americanos Justo me da el puma Es un coñazo Sobre reconfiguración De distritos electorales Y bla 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 En fin Se acercan las elecciones Y los chupatintas Me dicen que estoy jodido En las encuestas Porque los putos santitos No van a votarme Estas sectas de charados Serán lo peor de lo peor Pero lo cierto Es que todos sus miembros Van a votar Ahora Los chupatintas Dicen que mi única posibilidad De ganar Es hacer un poco De Gerrymandering Como en los viejos tiempos Y mover las líneas De los distritos Para que los santitos No cuenten Y entonces pensé Que también podría ganar Si esos santitos Pues no fuesen a votar Me los cargo No voy a decirte Cómo quiero que lo consigas Quillo, quillo Pero una solución Permanente A mi por el temor ¿Qué está pasando? Me acaban de drogar Otra vez Puta manía Tenéis con drogarme Coño No, no Está claro que no Vienes a por mí Todo el rato No te ves que me he bebido No tenías que haber huido El mundo es débil, sumiso. Hemos olvidado lo que es ser fuertes. Los héroes solían ser dioses. Y ahora son unos descreídos, débiles, frágiles, enfermos. Dejamos que los débiles manden sobre los fuertes y luego nos sorprende ir a la deriva. Pero la historia reconoce el sacrificio para que la manada siga siendo fuerte. La vida de la mayoría importa más que las vidas de unos pocos. Así sobrevivíamos. Lo olvidamos. Ahora, lo vamos a pagar caro. Ahora, la caída es inminente. Las vidas de algunos importan más que las de la mayoría. Cuando esta nación que no conoció el hambre y la desesperación se sume en la locura, estaremos listos. La manada será sacrificada. Haremos lo que haga falta. Militar, ¿no? He visto US Army. No entiendo nada. A las ocho cortamos. F2, 15, 6, 8, 7 nos sigue. Buenas tardes. Buenas tardes. Hazme salir, cabrones. Un dios. A mí. Realiza tu sacrificio ¿Conoces tu cometido? Si las estáis parando todas, cabrones Ya está, ¿no? Ya hemos salido de este bucle de drogas o no ¡Chusto! ¡Bú! A Tamino le hará gracia No te preocupes por Zami, se le pasará Otra milicia de la zona, ¿no? Bueno, milicia Gente que vive de la zona y se defiende ¡Bú! 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 ¿Qué es esto? Me dijeron de ti, pero no les hice caso. Fin de la discusión, lo necesitamos. No hay más que hablar. ¿Entendido? ¡Bum! ¡Zorra! ¡Por Toto! Necesitamos. Descansa un poco. ¡Eh! ¿Qué pasa? Nos atacan. Y mis armas. ¡Venga! ¡Mierda! ¡Qué coño! ¡El ataque! ¡No te te dailema va-va-va-antes! ¡Hostia puta! ¡Necesita ayuda! Lo va a revivir y el ritmo lo ha matado. Aquí. ¿Esto qué es? No. Cinco. Ocho. Cinco, seis, siete y ocho. ¡Yo no he sido, yo no he sido! ¡Mía! ¡Mierda! ¡No puedo dejar que muera! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Se está desarmando! ¡Corra, ayúdame! da, que los tengo que revivir, es que si no lo puedo continuar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No, P-P-P-P-Pertado! ¡Hola! Soy Goofy No, ¿quién era el tartamudo? ¿Me puedo comerciar? ¿Podemos comprar ropa? No me interesas Malta, gilipollas Te recuperas muy rápido He estado buscándote, agente Dachi habla muy bien de ti Mira, iré directo al grano Sé lo que hiciste en el sur Has hecho que el padre se piense mejor las cosas Y eso es algo bueno Nos están machacando No hay más que decir A este ritmo no sé si podremos aguantar algo más de una semana La situación es como mínimo... ¡Hijos de puta! Estoy intentando recuperar terrenos Así que envié a unos milicianos a sabotear el centro de visitantes La secta lo utiliza para almacenar la mierda esa del gozo Pero nuestros hombres cayeron en una trampa Los han secuestrado Y se nos acaba el tiempo Si envío a otro grupo Nos arriesgamos a perderlo todo Pero tú La secta no esperará tu llegada Eres la única persona que puede solucionar esto, agente ¿Qué? La única persona a la que se lo puedo confiar En plan, todo serio, él y yo Tendrás que actuar con sigilo La secta sabe que andas cerca Y no dudarán en matar a los nuestros Hay un arco sobre la mesa por si lo necesitas Tengo uno mejor que el tuyo ¡Mierdas! Vale, vamos a hacer esta misión También si me da una misión No sé quién me ha llamado Me ha llamado por teléfono Muy bien ¡Joder! ¡Que no me interesáis vosotros! Vale En fin, vamos a darle el gusto El problema es que no puede emitir nada La secta está bloqueando la señal en toda la zona Nos contó cómo lo hacen Al parecer hay dos torres de radio con inhibidores Y un tercer inhibidor en la unidad móvil de una patrulla Ocúpate primero de las torres Así despejarás la señal para poder localizar a la patrulla Te avisaré cuando la encuentre Si lo haces Tal vez empieces a convencerme de que eres de fiel ¡Válgame Dios! ¡Nos vemos! ¡Sí, ya sí! ¡Estoy herida! ¡Pero que es grave! ¡No! ¡No! Oye, ¿tienes un segundo? Sí, sí, sí ¿Este mejora armas? Y la E se aseguró de que tuviéramos alijos por todos lados Armas, munición, de todo Debemos estar preparados para lo que sea Pero tal y como están las cosas Debería comprar de todo En vez de dejarlos en un búnker Ya solo nos falta que los putos santitos encuentren nuestras provisiones Si pudieras traernos los suministros nos ayudarías muchísimo No Eso sí, hay una pega Aquí no tenemos ningún mapa de los alijos Vete a saber por qué ¿Será por seguridad o algo? Hay un centinela en la atalaya Jefferson que debería tener uno Está justo al oeste de aquí Buena suerte y ten mucho cuidado ahí fuera Espérate Que se está liando Bueno, de todas maneras ¿Qué coño? Llevamos ya una hora y veinte Vamos a salir fuera Localizamos esto y lo dejamos por aquí Ahí tenemos uno Coño, si lo tenemos por al lado Yo creo que En dos episodios nos pasamos el juego ya Bueno pues Como digo siempre Ya sabéis Chao Bueno pues Yo creo que hay un poco más